Orando con la Palabra Te damos gracias Espíritu Santo Infinitas gracias por tu poder santísimo Y especialmente la manera dinámica que en nosotros ejerces Para ayudarnos a hacer el bien Para inspirarnos en las obras buenas Gracias Espíritu Santo Dice la frase Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo Esto me impacta Porque Dios en verdad que continúa trabajando a través de nosotros Dios está involucrado en todos los procesos Procesos para hacer el bien, procesos de paz Procesos para alcanzar la reconciliación Procesos para experimentar la sanación Procesos para levantar autoestima de muchas personas Dios sigue manifestándose a través de muchos jefes de Estado Que son hombres guiados por el Espíritu Santo En muchas personas entregadas a Él En mucha gente que está dirigiendo sectores deprimidos Y lo hacen con una esperanza Ahí está Dios manifestándose Eso me encanta de Jesús Porque Él descubre esa acción Ese actuar, ese acontecer de Dios en su vida Y por lo tanto dice Mi padre trabaja y yo también trabajo Es decir que Jesús reconoce esa acción del padre en Él De hecho muchos textos en las Sagradas Escrituras Especialmente en el Evangelio de Juan Hablan de esa inhabitación trinitaria Así se llama Es decir, esa experiencia de la Trinidad En el hombre que el mismo Cristo nos ha inspirado Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 14 Vamos a encontrar la siguiente frase Donde dice que Ese día comprenderán Ustedes que yo estoy en mi padre Dice así Cuando llegue aquel día Reconocerán que yo estoy en mi padre Ustedes en mí y yo en ustedes ¿Se dan cuenta? Juan 14, 20 Y esa es la razón Por la que Él está diciendo Que Él trabaja y mi padre trabaja Es como cuando nosotros nos ponemos a realizar algo Y pedimos la ayuda de una persona O de manera espontánea Esa persona empieza a trabajar con nosotros En una obra buena Dios sigue actuando así Muchas personas se preguntan ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? Dios está interviniendo a cada instante Inspirando a mucha gente A muchos científicos A muchas personas a promover leyes buenas A favor de la humanidad A favor del bien Dios es todo lo bueno Inspirando a personas Con palabras Que son luz Para la humanidad Él sigue trabajando Y seguirá trabajando Si nosotros nos abrimos a su acción Amén Amén Orando con la Palabra Orando con la Palabra A la Palabra Que no deba A las cruces ¡Gracias! ¡Gracias!